Sí, sí, hay ordenanzas municipales con el tema de la piroctenia, como así también el tema de la bebida alcohólica en la vía pública, ya que hay una ordenanza que está prohibida. Si bien el Código de Convivencia no lo contempla, sí lo hacía el Código de Falta, que no se podía tomar en la vía pública, el Código de Convivencia no lo contempla. Si se puede tomar en la vía pública, al menos que haya un escándalo, ahí sí podemos trasladar a la persona o si están tomando en algún vehículo. Ni bien a esto, nosotros hemos estado haciendo operativos a raíz de una serie de situaciones que ha ocurrido en la plaza, con el tema que ha habido mucho desorden y botellas de bebida. Entonces hemos armado operativos, hay personal de infantes de la policía y nos está colaborando la gente de tránsito del área municipal para evitar que haya desorden en la plaza municipal, que es la que compartimos entre todos. Comisario, ¿alguno de parte de personal se aboca al operativo verano que organiza la provincia como cada año? El personal de Vicuña Madaquena va a estar abocado solamente a lo que es el operativo acá en Vicuña Madaquena, ya que es una ciudad bastante grande, así que la totalidad del personal va a estar abocado acá. No nos han pedido hasta el momento personal para abocar al operativo verano de la provincia. Bueno, por un lado mejor, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Después te digo, ahora es un momento donde nosotros no tenemos más trabajo, ya que hay gente que se ausenta de vacaciones, de los domicilios. Y bueno, de qué paso está mal decir también que aquella gente que se ausenta tome las medidas necesarias, ya que, por ejemplo, que le dejen la llave a un conocido para que le abra y le cierre el domicilio y percate, ¿no es cierto?, si hay gente dando vuelta, que llámenle a la policía.